Cádiz, como siempre hemos dicho, tiene una situación muy complicada, muy difícil y esperamos que se pongan en marcha esos planes que tanto esperábamos para la provincia, específicos para ellas, que sean capaces de recuperar el empleo y la calidad que necesitamos para ellos. Esta provincia va a precisar de una alta atención por parte de las administraciones y esa inversión pública va a ser necesaria y urgente que llegue, puesto que está claro que la inversión privada no tiene músculo suficiente. Es crucial ahora mismo es reforzar el empleo público, sobre todo el sanitario y asistencial, que estamos viendo la importancia que está teniendo en estos días. Realizar también fuertes inversiones y apostar en los sectores productivos reales.